Yo soy yo otra vez porque te faltan huevos Tu proceso carnal en serio no lo veo Por más que te esfuerzas tus flows para mi son de nuevos Ey homie mejor regresemos Regresemos, esto no es regresión Pero créeme que lo hace con todo este flow Créeme que las líneas que te suelto las voy a lanzar Esto no es regresión, bueno si una regresión lineal En serio te felicito porque vas por tu título Pero aquí carnal te juro que yo sigo invisto Te vas a dar cuenta que yo no soy un mito He venido a demostrar que el lugar que he ganado En esa mierda sabes te vas ir resentido Claro que voy por el título del octavo elegido Así que no vengas a querer batallar conmigo Porque si no en esa mierda vengo a provocar castigos Es en serio yo siempre mi nocturno nocturno Ya sabes ten cuidado cuando sea mi turno En serio la prueba más real me toca hasta luna en el sorteo Así que ten cuidado porque que ganes lo tuvo En serio créeme que desespera Tú no vas a poder conmigo todo bien en cordilleras En serio créeme que hoy vengo en modo fiera Tienes el número uno claro el primero que se va afuera No sé como tienes huevos de tirarle mierda a tu fela No sirves pa' aquí mejor ya lárgate pa' la escuela En serio homie yo te voy a dejar secuelas Yo hablo de la escuela Nel vales verga Y quien pendejo dijo que tú eras mi fela Así que no vengas acá porque me voy a pasar de verga Hoy te voy a joder con toda la flota Porque estás fuera de mí y no vas a ser mi compa Perra no pidas guerra Comerás tierra No tengo sierra Pero checa neta No me das reta Como patineta Yo pongo facilidad Que actividad para darte más vueltas En serio en esta mierda todo viene en el compás Va a conocer este estilo en estos tracks Como yo las vengo a claramente a cantar Tú eres prida es guerra Pero por la espalda pides paz Yo solamente vengo pa' demostrar el rap que tengo Cuidado ten cuidado Repesta el pinche rango que yo tengo Es en serio cuando dicen mira Yo nada más río porque sé que no va a batallar Este estilo créeme que ya viene la corona Tú no puedes ya conmigo Las líneas que ya te forman No vas a poder conmigo El segundo lugar te conforman ¿Cómo quieres hablar de eso? Al general de esta zona Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo 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 En serio le regalan la réplica No mames en esa mierda Tú no tienes métrica Te trabaste un chingo de veces No mames y así dices que a mí me apoyan los jueces Es en serio tú presumes Barras Espero que después todo lo que escupas En serio lo barras Porque en serio Tú rimas para mí son guarras Cuando tengas estilo va a ser cuando me ganes Mientras vas a seguir siendo la misma gata Ya te he ganado varias veces No vengas acá de crecido Porque esa mierda solo se nota que eres un resentido Pero no hay problema Me voy a quedar en el podio Y tú vas a quedar resentido como mi playera Vas a tenerme odio Es en serio que contra mí estás jodido Si no estoy soltando nada Es porque no estoy prendido ¿Cómo voy a estar prendido si estoy combatiendo contigo? Es como 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 batallar con un niño Hoy tengo hip hop Te voy a sacar hasta las tripas No estás prendido Le pongo el fuego No hay problema Yo voy a hacer la chispa En serio créeme que quieres hacer la conquista Eres tan pendejo Que no me puedes ganar Aunque te pongan a ti las pistas Diez segundos Aunque me pongan a mí las pistas No seas pendejo carnal Yo no soy freestyler Yo soy un artista Pero no hay ningún problema Por eso fuera de mi vista Porque si saco un tema No tienes ni la pizca Tiempo, tiempo La verga, la verga Me da risa que digan que están en su casa Yo no tengo necesidad de tomar venganza Porque Es en serio Homie Con tu nivel no te alcanza ¿Cómo me vas a ganar? Primero practica y después regresa Si vemos que tranta Solo para aclarar Hablas de tu música Pero esto es un freestyle Pendejo No te sientas una persona única Pero créeme que hoy voy a poner Negativo con negativo positivo Y tú después de la paliza que te dé Vas a venir de vengativo Yo no voy a venir de vengativo Porque Aunque sumes diez más diez Tu resultado está jodido Es en serio Porque puedes clavar Demasiado sponchline amigo El tuyo vale uno El mío se multiplica por tres Y por eso te he chingado amigo Es la mierda, sabes Tú no eres nada referente Es más Para las barras No eres nada inteligente Solo tienes flow Y así te sientes el fuerte Pues yo soy un vengador Vengo a luchar por mi gente Tu punch solamente vale uno Mi punch se triplica por el triple Por eso es que no tienes chance en tu turno Cuando me quieras ganar homie Va a ser cuando tengas alas De segundos No tengo alas Pues soy un mortal Tanto que puedo tener venganza Para poderte matar Soy una persona vengativa Como toda la raza humana Espero que las cosas así Te puedan quedar claras Tiempo, tiempo Tiempo Gracias por ver el video